Bueno, mi comandante jefe, bajo esos mismos lineamientos que usted acaba de mencionar, vamos a iniciar estas 10 fases que tenemos en este recorrido con el sistema ARPIA. A su comando, usted mismo dirigirá la operación del lanzamiento del vector y posteriormente pasaremos al vehículo de control donde usted podrá ver las imágenes y finalmente, esa tecnología y recordando a nuestro comandante supremo, haremos el enlace con el satélite Simón Bolívar en una transmisión directa. Sí, para ello, vamos a ir, en base a la dinámica que usted dijo, vamos a ir pasándole el micrófono a cada uno en todos los grados para que usted también palpe el entrenamiento que tiene todo nuestro personal. Le paso ahora al presidente de la industria, la compañía anónima, Industria Militar. Bueno, nos encontramos listos para el lanzamiento. Indique si está todo preparado para el lanzamiento. Cambio. Bueno, es importante mencionar que este sistema ARPIA de aviones no tripulados que el día de hoy se iniciará la prueba, es un proyecto de producto del Convenio de Cooperación Técnico-Militar con la República Islámica de Irán, firmado en el año 2006. Se han producido 15 aviones no tripulados. Mi comandante jefe, el sistema ARPIA es un sistema conformado por tres aeronaves, un lanzador... ...conocimiento y vigilancia. Correcto, ya lo estoy observando. Felicitaciones a ustedes. Y bueno, esto es la demostración de que vamos avanzando en el desarrollo de la tecnología, del manejo de la ciencia y la tecnología para fines militares, para la preservación, como ustedes saben, de la paz y seguridad de la patria venezolana, sobre todo aquí en el Valle de Aragua, que es cuna de Bolívar, cuna de Chávez, cuna de nuestra revolución. Felicitaciones. Mi comandante jefe, todo el equipo... ¡Ya le viene! ...de agradecimiento. Mi comandante jefe, el sistema ARPIA está conformado por tres aviones, un lanzador y una unidad de control. Lo invito a que subamos a la unidad de control. Aquí le presento al primer teniente Mentes, ingeniero en telecomunicaciones, el jefe de la unidad de control. ¿Cávez vive? ¿Cávez vive? Dependencia y patrón de la lista. Viviremos y o seremos. Buenas tardes, mi comandante jefe. Bienvenido a la estación móvil de control, parte fundamental del sistema ARPIA, SAN ARPIA 1, que desarrollamos acá en la planta SAN ARPIA 1 de Cabin, Maracay. Adelante, puestos. ¿Cómo usted puede? Bueno, pues va a importar... Acá tenemos la estación móvil de control, donde tenemos todo el control de la telemetría y la información de bajada del video del vector como tal, o del avión en este caso. Acá podemos observar el video en tiempo real de lo que está capturando el vector o el avión en vuelo y lo podemos ver acá directamente en tiempo real en tierra. ¿Puede tomar foto también? Puede tomar foto a alta resolución. Tenemos la configuración de cámara y video. La cámara es a 21 megapíxeles de alta resolución y el video nos permite capturar un elemento en específico por medio de zoom que posee la cámara. Tiene una rotación tanto en el eje horizontal como en el eje vertical que nos permite observar un punto específico. Perfecto, lo felicito, muchachos. Hay que continuar desarrollando esa tecnología que nos permite muchas cosas para el desarrollo de proyectos económicos, sirve para la observación de las fronteras, para cualquier amenaza, narcotráfico, etc. Y bueno, sirve para los fines también de preservar que nuestra tierra, nuestro mar y nuestra sagrada Venezuela nunca sea violada por ninguna fuerza extranjera enemiga de la patria. Es correcto, mi comandante jefe. Bueno, lo felicito, muchachos. Adelante. Así es. Vamos para adelante. Mucha fuerza. Mi comandante jefe, bueno, también resaltarle que este avión usted lo puede controlar desde acá, pero también usted desde su puesto de comando, desde cualquier parte del mundo, si usted quiere, a través del satélite recibe las imágenes que está recibiendo aquí en este módulo. Aquí tenemos, para efecto de una unidad móvil a través del satélite, estamos recibiendo la señal acá y también la podemos recibir a través de Cante B por aquel sistema. Correcto. Y nosotros podemos, pensando en futuro, hacer la inversión necesaria para ampliar las capacidades productivas. Cuenten con ese apoyo de manera inmediata. Porque además, bueno, podemos apoyar a los países del ALBA, como Bolivia, para que tengan estas capacidades, entrenar ejércitos, fuerzas armadas, hermanas de nuestro continente, en función, porque esto ayuda mucho en la lucha contra el narcotráfico, para objetivos del desarrollo económico, y bueno, para preservar, como ustedes saben, la soberanía, la paz y la independencia de nuestra patria. Así que cuenten con todo el apoyo. La cámara fabricada por nosotros. Este avión se hizo con apoyo de los compañeros iraníes. ¿Verdad? Tanto todo el sistema fue hecho en conjunto, técnicos de ellos, técnicos de nosotros. Esto es parte del equipo de trabajo que estuvo desarrollando el proyecto. Actualmente tenemos las tres unidades aéreas con todos los medios para transmitir donde usted quiera. Si quiere en Miraflores observar cualquier parte del país con ese avión, usted lo puede hacer vía satelital, sin ningún tipo de posibilidad de interrupción. Se está trabajando con el sistema de transmisión militar, ya que nos estamos montando en la plataforma civil. Bueno, usted puede verlo. Igualmente, aquí usted va a dar la orden. Va a autorizar aquí para que se haga el enlace a través del satélite. Entonces, usted hace el llamado al control, sí. Él puede estar en cualquier parte de aquí de Venezuela y usted le da la orden por cualquier medio. Bueno, procedamos a hacer la conexión con el satélite para hacer la prueba de manera inmediata de este sistema de vigilancia y control de nuestro territorio nacional. Adelante, autorizado. En este momento, se activa el enlace de la señal del avión no tripulado a través del satélite Timón Bolívar, utilizando la estación transportable satelital, versión misiones fronterizas. Activando. Fíjese, aquí en la televisión, mi comandante, es importante resaltar que este avión no es nada más con fines militares, también con fines de todo tipo, para apoyar la agricultura, para apoyar la observación de territorios, zonas de desastres, en caso de desastres. Fíjese, aquí vemos, aquí las cuencas, las cuencas que pueden estar sufriendo algún tipo de acción contaminante, las podemos observar sin riesgo para nuestros hombres y mujeres. Fíjese, aquí estamos... Lo que dice el mayor general Romero, que es... Yo estoy hablando por aquí. Lo que dice el mayor general Romero, que es proteger el tendido eléctrico. Porque ustedes saben que los planes que se hacen fuera de nuestro país, para sabotear la paz del país, tienen varios objetivos. Uno de ellos es el sistema eléctrico nacional. Bueno, que hemos dado un gran combate, ya va en fase de estabilización. Mira, hablando de estabilización, ahí tenemos en pantalla, nuestro sistema Arapía. Ese es un nombre significativo. Ese es un águila, un águila nuestra, el águila Arapía. Y es bueno también resaltarle, mi comandante, no solo nosotros nos quedamos con ese sistema Arapía. Ya estamos desarrollando este... Aquel sistema fue con apoyo de los iraníes. Este sistema, que es denominado el sistema Gavilán, es hecho única y exclusivamente por técnicos nuestros. Solamente con ellos desarrollando un sistema, que pronto lo lanzaremos al aire, a que haga esos trabajos de chequeo y de verificación. Bueno. Bueno, te felicito, pues. Adelante, vamos a seguir en el desarrollo de la exposición, porque no lo vayamos, ya es la una de la tarde. Antes, jefe, quiero hacer entrega en nombre de la compañía anónima venezolana de industrias militares, de un modelo de nuestro avión Arapía, que hoy surca los cielos de la patria, y de nuestro modelo Gavilán. Desarrollo 100% tecnológico nacional, que próximamente, con apoyo del Fondo de Ciencia y Tecnología, que estamos accesando, que es una de las grandes herramientas para el desarrollo que nos legó nuestro Comandante Supremo, surcará nuestros cielos para defensa de nuestro país. Cuenten con todo el apoyo. Cuenten con todo el apoyo de inversión financiera, moral, institucional, todo el apoyo, para que sigamos desarrollando estos proyectos, que ahora son proyectos prototipos, pero más adelante serán industrias que debemos desarrollar. Cuando hablamos nosotros de la zona económica militar, en su segunda área de desarrollo, que es la industria militar, para la paz de la República, es esto, desarrollar al máximo la tecnología, y luego, la influencia que esto va a tener en el resto del desarrollo industrial del país. Porque estas son las bases de una industria aeronáutica de futuro, que debe tener nuestra patria. Debemos dejar de depender de elementos fundamentales de la tecnología. Una de ellas es la aeronáutica, que es fundamental manejar sus técnicas, sus leyes, sus capacidades productivas. Adelante, pues. Gracias. Vamos a la siguiente estación, mi comandante. Estamos en vivo. Bueno, continuemos. Falta un micrófono, compañero. Esta es la estación donde le presentaremos el proyecto de la cabeza del cohete de práctica de 70 milímetros. Para ello, le cedo el micrófono al coronel Monasterio López, gerente de investigación y desarrollo de cabina. ¿Cabe vive? La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viremos en cerebro. Mi comandante jefe, este es un cohete de fabricación norteamericana, y por el bloqueo no tenemos la disponibilidad de las cabezas de práctica. Nuestros pilotos en la actualidad entrenan con cabezas de guerra real, lo que encarece nuestro entrenamiento. Con el grupo de aéreo número 15, con apoyo de Cabin, se desarrolló esta cabeza de práctica, que tiene todas las similitudes de una cabeza de guerra convencional, a un costo menos elevado. En la actualidad estamos entregando 200 cabezas de cohete a la aviación bolivariana. Un aplauso para esto. Fíjense, cómo se rompe el bloqueo con inteligencia, manejo del conocimiento, la ciencia. Yo puedo decir aquí lo que nuestro comandante Chávez de manera orgullosa aspiraba, que no dependamos nunca de nadie. La independencia se consolida en la medida que avancemos en el conocimiento, en el manejo de la tecnología, y no dependamos de nadie. Lo felicito, coronel. Gracias, mi comandante jefe. Gracias.